¿Qué pasa con la unión que había con el ejército, la policía militar, los batallones que tenemos aquí en la ciudad, que nos están apoyando para la seguridad? Nos están apoyando, nos están apoyando, efectivamente le agradecemos mucho a la Brigada 13, que es la brigada del ejército que tiene sede en Bogotá, ellos cuidan Bogotá, cuidan Cundinamarca, y con ellos trabajamos muy de la mano, no sale pues soldado con fusil, pero sí policía militar, que nos ayuda a salir con la policía metropolitana, nos ayuda a hacer puestos de control, requisa y desarme, que es la clave pues también para que no azoten a los ciudadanos.